Ed Wood, si bien no hemos hablado de él, todo el mundo en esta comunidad sabe quién es. Renombrado por ser el peor director del mundo, título que de verdad creo que no se merece, y por su amistad con Bela Lugosi, el estilo cinematográfico de este joven director, inspiró a muchos a seguir sus sueños de cinematografía, haciendo que en cierta forma se cree el género de cine B hecho malo a propósito, cosa que ustedes saben que yo detesto, y por eso casi nunca hablo de películas del asilo en este canal, porque creo que lo que de verdad hace una película mala entretenida es ese intento fallido de hacerlas bien. ¿No te parece que estás un poco sencillo? Pero siempre hay sus excepciones, Así que agárrense el muñeco amigos, porque hoy hablaremos de la película independiente, Luna en Scorpio. Hay películas que son malas, hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas, Pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas, que la gente no me creen que existen. Por eso hoy les traigo este programa. Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia. Por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir... What the fuck? La película nos cuenta la historia de Rubén, un gay calvo de closet que vive con su padre, el cual es un ex militar de extrema derecha, que es racista, misógino y obviamente homofóbico, explicando así por qué Rubén decide esconder su secreto de él. Y tengo que decir esto porque muchos no lo van a notar, pero este viejito no es un viejito de verdad, es un actor con máscara. No, así están muy malas las cosas. En mis tiempos no sabía esto, hombre versándose con hombre, mujer, 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 fuerza, un son con mujer. Cuidado que yo te pido haciendo esas cosas. ¡O te saco a los maricones a palos! Pero volviendo a la historia, el abuso del viejo hacia nuestro protagonista no es solamente físico, sino también mental, ya que el viejo culpa al chico de la muerte de su madre. Ya que la misma perdió su vida llevándole a la escuela a Rubén unos pantalones porque el mismo se orinó encima. Siempre es así. Pero la vida del buen Rubéncito cambia cuando una actriz llamada Lucrecia se muda al edificio. Y la Lucre es nada más y nada menos que un horror host estilo Elvira. Buenas noches, mi querida brujitas, mi querido chupasangre. Espero que se hayan portado muy mal esta semana. Y estas escenas están sumamente geniales porque le crean esos programas de antaño que veíamos de niños con todo y cartas de fans. Acá, por ejemplo, tengo una cartita que me mandó Laurita donde me dibuja quemándome en la hoguera. Muchas gracias, Laurita. El fuego purifica. Esto hace que Rubén se proyecte en ella porque él siempre quiso estar en el B-Show Business. Perdónenme, en el Show Business. Creando así una amistad instantánea con nuestra chica, haciendo que una noche, mientras ella lo visita, él mismo le enseñe su muñeco. ¡Qué bien! Refiriéndome a su muñeco llamado Horacio, el cual él tiene desde niño. ¡Qué mal! Y aquí viene el primer giro de tuerca de la película. Porque aunque Lucrecia piensa que el Rubén es un maestro ventrílocuo, la realidad es que Horacio en realidad está vivo. Y el acto de nuestro amigo impresiona tanto a Lucrecia que la misma le cuenta al productor de su show para que haga el joven parte del acto. A lo que el productor dice que está bien, pero primero debe conocerlo. Por lo que lo debería llevar a la fiesta que ellos tendrán esa noche. Así que el bueno de Rubén, luego de tomar unos apuntes del polen Deadly Friend, él mismo droga a su padre. Dándole así mano libre para ir a la fiesta. Ah, bueno. Pero no sin antes escoger lo que se va a poner. Y una vez en la fiesta, César el productor pone a Rubén tan incómodo que él mismo le da un ataque de pánico y se va corriendo en una escena que es un llamado a la escena de todos se van a reír de ti en Carrie. Seguido por otra escena que es bien Glenn y Glenda, con las cabezas flotando y juzgándolo, haciendo que en su furia ponga Horacio en una canasta y lo intente tirar por un puente. Solo para ser detenido por Lucrecia, quien lo consuela y lo convence que regrese a enseñarle su acto a Luis. César. Ah, sí, César. Y bueno, en lo que Rubén y Lucre regresan al sitio, creo que es el momento perfecto para irnos a unos anuncios. Nueva muñeca, Jenny Secretitos, tu nueva mejor amiga. Seremos amigas para siempre, por toda la eternidad. Sí, tal como lo escucharon, con tan solo un jaloncito del cordoncito. La nueva Jenny Secretitos hablará contigo. Tus padres están de más. Matadlos. Wow, qué increíble. Y no solo eso. Si algún día estás desanimada, la nueva Jenny Secretitos viene programada con un 100 número de nuevas actividades. Sacrifícale una cabra al diablo. Todos tus problemas se van a arreglar. La nueva Jenny Secretitos, una muñeca que no necesita baterías, pero sí tres avemarías y un rosario para que se apague. Otro gran producto de... ¡Más de... ¡Sotonaz, te ama! Amigos, YouTube me está haciendo Shadow Bang, por lo que muchos suscriptores nos están enterando de cuando subo material. Por eso los invito a seguir mis redes sociales para que nunca se pierdan de ningún video. Y ahora sí, sigamos con nuestro show. Muchas gracias. Durante la pausa comercial, el acto de Rubén y Horacio despampanó a Jorge. César. Ah, sí, César. Por lo que él mismo les da a ellos un espacio en su show. Obviamente, luego de drogarlo. A mí me parece perfecto, pero si no te interesa, lo entiendo. El mundo del espectáculo no es para ti. ¡Pero yo sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, Rubén? ¿Qué te pasa, Rubén? Porque película que se respete tiene su escena de drogas estilo Dumbo. Pero bueno, el acto es tan bien recibido que nuestros amigos se convierten instantáneamente en unas mega estrellas. Pero no todo es positivo, porque el padre de Rubén descubre que nuestro prota es gay, por lo que él mismo comienza a maltratarlo más. ¿Qué hacía esto entre tus cosas? Oiga, eso es un discoso, usted no tenía ningún derecho a... Si no voy a permitir que manches al nombre de la familia con tus perversiones. Esto hace que Rubén quiera dejar el mundo del entretenimiento para hacer feliz a su padre. Pero allí Rolando... César. Exacto. Le sugiere a Rubén que le haga un video a su padre para expresar lo que siente. Cosa que Rubén le parece bien, entregándole así a César los VHS de su infancia para que los digitalice y los pueda poner en el video. Lo que hace que César descubra la verdad acerca de la muerte de la madre de Rubén, la cual fue asesinada por el viejo militar cuando el mismo descubre que ella tenía un amante. Es como todas, histéricas, y putas. Y esto pone tan malo a Rubén que el mismo le da un mareo. Pero afortunadamente el César está allí para ayudarlo. Drogándolo por segunda vez, claro está. Y una vez Rubén se despierta, él descubre a Lucrecia y César en la sala de su casa. Donde han amarado a Horacio y a su padre. Y allí la Lucre le dice la verdad de lo que le pasó a su madre. La cual era una gran cantante de la cual se enamoró su padre. El cual utilizó su influencia militar para obligarla a casarse con él. Lo que resultó en el nacimiento de Rubén. Pero cuando ella intentó volver con su primer amor, Salvador, el viejo militar los amarró, torturó y los dejó por muertos en las afueras de la ciudad. Donde una gitanex los ayuda. Y aunque la madre de Rubén sobrevive, las heridas del pobre Salvador son demasiadas. Por lo que ellos se ven forzados a usar su rayo chocrizador para meter el alma del man en el muñeco. El cual es el mismo que se le entregó a Rubén en su niñez. Revelando así que todo fue planeado por la madre de Rubén. Que resulta a ser Lucrecia. ¿Y tú? ¿Cómo sabes todo esto? Porque yo soy tu madre. Oh, man. Oh, God. 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 Ah, y Rodolfo. Sí, sí. Ah, perdón, exacto. Sale que es el medio hermano de Rubén. Porque la Lucre estaba embarazada cuando su padre cometió este atroz acto. Terminando la película con ellos metiendo el alma del viejo en el muñeco. Salvador volviendo a su forma original de alguna forma y Rubén convirtiéndose en una estrella de fama internacional de... de alguna forma. Eh, bueno. ¿Quién quiere torta? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! esta película es una pequeña obra de arte no sólo por lo hermosamente que está filmada sino también porque el director aquí logra hacer algo que muchos intentan y fracasan al momento de hacer una película de mala en estos días y esto es hacerla divertida y evadera ya que estos personajes aunque están re locos cada uno tiene un encanto particular que te mantiene pegado a la televisión en especial joaquín así cesar el cual consideró que se roba el show con sus chistes es más hasta las escenas de ellos conduciendo y el shot de esas maquetas de juguete gritan amor y pasión al cine algo que me gustaría que sinceramente aprendiera el asilo también vale la pena recalcar que el director logra escribir un personaje gay bien desarrollado e interesante lográndonos contar su historia sin ser progre o sentir que nos están regañando algo que me gustaría que hollywood aprendiera pero aunque tiene muchos positivos tengo que admitir que el final casi me dañó la película por completo haciendo que estos personajes que tanto amé durante la misma se convirtieran sinceramente en personajes olvidables y no me malinterpreten la película aún así vale la pena verla simplemente es que con otro tipo de final quizás yo me hubiese motivado a visitar estos personajes varias veces en unas secuelas pero al darle este twist a la película no considero necesario volver a saber de ellos por lo que lamentablemente me veo forzado a darle un rating de whisky a esta película pero vuelvo y repito la película vale la pena verla y si desean verla pueden contactar directamente a su director ernesto arraya en su cuenta de instagram para reservar su proyección privada en su local de preferencia o en su actividad dejaré el link de sus redes en la sección de comentarios por otro lado si quieren escuchar una discusión más a fondo de la película que discutí hoy pueden ir a mi podcast mierdópolis en la burbujita de aquí arriba donde tuve de invitada a morgan del canal frikiadas de morgan para que me ayudara a tirarle mierdó digo para discutir más a fondo esta obra de arte y bueno amigos si les gustó este vídeo denle manito arriba y compártalo con sus amigos y antes de irme un saludo muy especial a jimmy de jen conway el prometeo con jose t rollo tomasi moser mx alexis cristian vázquez angaro angaro ramfis rafael y brenda kill kill love recuerden que hay dos formas de ayudar al canal una es hundiendo el botón de super gracias y donando y la otra es comprando un recuerdito del canal el link de nuestra tienda está en la burbujita de arriba yo los veré en el próximo episodio de películas que me hacen decir w tf hasta la próxima vamos el cosplay podemos ir a la podemos ir a la comic con de los personajes de la película haciendo el cosplay yo voy de yo voy de lucrecia yo voy así cuando me dice pero pero michael tú no estás usando ningún disfraz ah espérate esto y me bajo el cipe mira si le quitas la peluquita es calvo también hasta la próxima ¡Gracias!